hola que tal aquí les traigo el unboxing de prision break de collector set que es toda la serie completa bueno entre comillas serie completa porque falta el episodio de final break y bueno pues vamos a checarla para ver cómo viene bueno pues aquí ya tenemos la caja como ven este es el estuche en el que viene aquí está uno de los lomos la parte trasera como ven son 25 discos incluye deviant series que es la que salió este año ahí están las especificaciones bueno les comento como yo ya lo había checado la primera no viene con doblaje en español la tercera viene con doblaje de españa castellano la segunda y la cuarta vienen con el latino de aquí de méxico y la última sólo con subtítulos igual que la primera pues bueno vamos a checar aquí lo tenemos por debajo y pues bueno vamos a sacar para que vean cómo viene el pack bueno pues aquí ya está el pack como ven preparation can only take you so far after that you've got to take a few lift of fate pues bueno la preparación sólo te puede llevar un tanto lejos después tienes que tomar unos saltos de fe bueno como ven aquí está todo de prision break la caja acá están las temporadas bueno vamos a sacarlas para checarlas bueno pues aquí tenemos la primera temporada como ven season one las características y los extras aquí tenemos un promo de la nueva temporada que venía para este año los discos aquí están como los ven y pues bueno esta es la temporada 1 aquí tenemos la temporada 2 como pueden ver los extras y las especificaciones vamos a ver el arte que tiene aquí atrás como ven aquí están los discos y pues bueno proseguimos con la temporada 3 aquí ya tenemos la temporada 3 igual el promo aquí fueron menos discos y pues bueno ahí vimos el arte que contiene en la parte 3 esta es la temporada 4 esta es la temporada 4 como ven ahí están las especificaciones bueno aquí tenemos la la última de estas temporadas pero antes quiero mandarle un saludo a yokai gamer y bueno vamos a seguir con el video bueno pues como ven aquí están las especificaciones son tres discos no trae audio en español igual que la primera temporada y bueno estos son los discos que contiene tres como ven y bueno también le voy a mandar aquí saludos a Suc Sims 3 y también nos vemos en lobby que sigan mis videos muchas gracias también algo que les voy a mostrar es otra versión que yo tenía antes de que saliera esta en Estados Unidos que esta es una versión de Con SUV de Inglaterra no de Francia me parece como ven era multiregión igual para que chequen esta es la parte que nos faltaba de de esta colección que es The Final Break esta solamente viene en inglés aquí tenemos la tercera temporada que es la que les comentaba que también viene igual que viene en español castellano la cuarta temporada la segunda temporada y la primera temporada pues bueno espero les haya gustado el video y hasta el próximo dejen sus likes, suscríbanse alguna pregunta, ahí tienen la sección de comentarios